Hoy me dices que me dejas Que ya de mi mano no quieres caminar Pues adelante, si no sigo en tus planes Si ya no me quieres, no te puedo obligar Me da tristeza enterarme Que no valoraste lo que yo te pude dar Me duele perderte, pero a ti no te importa Pues te vas de mi vida sin mirar hacia atrás Que te vas a ir de aquí lo sé Que para mí no tienes más amor Pero dime dónde te fallé Si tú sabes que siempre tuviste de mí lo mejor Si te vas te quiero hacer saber Que no vuelvas por aquí jamás Si lo nuestro ya no pudo ser Es mejor que desde este momento Empiece a olvidar Tú juraste amor ante todo Frente a Dios y en la iglesia ¿Quién se iba a imaginar Que tú denunciabas A un acuerdo sagrado La actuación fue perfecta Pues te vas a marchar Que te vas a ir de aquí lo sé Que para mí no tienes más amor Pero dime dónde te fallé Si tú sabes que siempre tuviste de mí lo mejor Si te vas te quiero hacer saber Que no vuelvas por aquí jamás Si lo nuestro ya no pudo ser Es mejor que desde este momento Empiece a olvidar Es mejor que desde este momento Te vas a ir de aquí lo has No la pasión Te vas a insanlar No tú ést Gracias. Gracias. Gracias.